Se vende esta casa con todito lo que tiene, se va muy barata, se remata, se remata, se ha ido la ingrata que conmigo practicaba. Por eso la vendo, casi casi regalada. Ay, desde entonces. Se murió por no mirarla. El perro agulla y fallece mi pobre alma. Todo es tristeza. Con las cosas empolvadas. Cuánto ahora quise, se murió por adorarla. Música De tanta vergüenza me destroza, me destroza. Música Todo es tristeza. Con las cosas empolvadas. Cuando la quise, se murió por adorarla. Música Música